Hola amigos, nos encontramos en consulta hoy día 6 de mayo del 2013 y estamos muy contentos porque hemos visto un caso que desde hacía unos meses no veíamos y era a Leonor que vino a la consulta a principios de febrero, a finales, ¿no? Veintitantos de febrero. Vale, ¿con qué síntomas traía Leonor a la consulta su cuerpo con 89 años que tiene? Cuéntame, ¿qué síntomas tenía? ¿Se acuerda? Pues yo no me acuerdo. ¿No? Bueno, pues contadme a mí. Pues muy poca fuerza. Muy poca fuerza tenía. Sí, ¿qué más? Fatal. Con síntomas ya de Parkinson, que ahora parece que está mejor controlado, desde luego. Con un problema de medicación importante. Que te va a dar mucha medicación. Una medicación que le sentó fatal, la dejó inválida, o sea, de no poder andar ni tenerse. ¿Y cuánto tiempo estuvo así inválida? Pues como un mes. Sí, un mes, un mes. Un mes, hasta que se le retiró esa medicación al estar tomando nada, prácticamente medicación. Sí. Bueno, ¿y comer y esas cosas? Había perdido apetito, había bajado hasta dos kilos y pico de peso, ha recobrado un kilo y algo, el azúcar lo tenía muy disparado, llegó a 190, ahora mismo está en 150, la tensión 10-6 del viernes, o sea que está, ha vuelto a comer no tanta cantidad como antes de, pero bien, bien. Bueno, estamos haciendo este vídeo no solamente porque dice que los niños y los abuelos se parecen, ¿no? Esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y los adultos pues son de manera diferente, sino porque el tratamiento que está usted recibiendo ahora mismo es un tratamiento homeopático, un tratamiento natural, un tratamiento holístico, integral, la estamos mirando a través de toda la alimentación, el agua, la desintoxicación, la homeopatía que le estamos dando. Y bueno, pues de pasar, como ha dicho su hija, de estar, venía a la consulta totalmente sin fuerzas y sin ganas de nada, pues bueno, pues se ha cumplido un año más, ¿eh? Y ahora, como vemos, tiene mucha más fuerza, ¿no? Que ha podido venir a la consulta. ¿Es así o no? Sí, sí. O que la ríe la vera, que la sangre altera. Y ya hasta se ríe. Hasta se ríe, sí, pues está riendo ahora. Bueno, pues queríamos sacar este caso clínico a relucir porque muchas veces lo vemos en consulta, pero no lo tenemos grabado para enseñárselo a la gente. Y realmente eso que dicen que la homeopatía es un placebo, que la medicina homeopática incluso ha llegado a decir que mata, pues ni una cosa ni la otra. Esta señora tiene sus 89 años recién cumplidos este año, ha tomado homeopatía, ella no sabía que era homeopatía, nunca la había tomado. ¿Es así o no? Sí, es así, sí. Y bueno, ¿y qué ha notado con la homeopatía? Pues eso, que me encuentro ya más a gusto. Y duerme mejor y se encuentra mucho mejor y con más tono vital. Sí, sí. Pues que más queremos, ¿eh? Eso es lo que estábamos buscando, aumentar el chi del organismo, ¿eh? Que a unos le llaman prana, a otros le llaman el chi, a otros le llaman energía, a otros le llaman el tono vital. Y realmente el tono vital es cuando el sistema inmunitario está fuerte y nos da esa vitalidad. Que al día que no la tengamos, desgraciadamente no estaremos aquí. Bueno, pues dejamos esto grabado aquí, que va a quedarse para siempre, ¿eh? Aunque no salga, pero hemos salido yo por lo menos dando la cara, como siempre el médico, y bueno, y las voces de sus familiares. Pues nada, nos alegramos mucho de haberla vuelto a ver y que se encuentre mejor y en primavera, que la sangre altera, ¿eh? Y además en el mes de las flores, que es mayo. ¿De acuerdo? Pues nada, aquí lo dejamos para todos vosotros. Hasta el próximo caso. ¡Gracias!